Y continuamos con más en tu programa Car One Semi Nuevos y ahora te presentamos este Smart Ford Ford Prime modelo 2017 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de tres cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, con auxiliar y Bluetooth, vidrios y seguros eléctricos, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este impecable Smart por el precio de $294,900 pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en Avenida Gonzalitos, número 700 en la colonia San Jerónimo en Monterrey, Nuevo León. O bien, realiza una llamada al teléfono 89-89-3100 para que agendes tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!